¿Uplés? Puse la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana Yo te canto sus volcanes a sus paredes y flores que son como talismanes a mi tierra mexicana México lindo y querido si muero lejos de ti dirán que estoy dormido y que me traigan aquí que dirán que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido si muero lejos de ti ¡Viva México!